Continúan suspendiéndose actos deportivos debido al coronavirus. Desde la entidad del Recreativo Puente Mayorga comunican que han decidido aplazar el partido de fútbol benéfico a favor de la Asociación Pequeños Héroes sin capa, previsto para el 14 de marzo en el Municipal Manuel Mateo. Aún así, el club organizador del Encuentro Benéfico y miembros de la ONG mantuvieron este miércoles por la tarde una reunión para replantear la nueva fecha del evento que contará con los veteranos de la Real Balompedica Linense y del Málaga Club de Fútbol y en el que colabora la Delegación Municipal de Deportes. Hay que recordar que las entradas continúan a la venta y que los beneficios económicos irán destinados a la Asociación Pequeños Héroes sin capa en la lucha contra la leucemia, el cáncer y enfermedades raras que afectan a los niños. Desde el Recreativo Puente Mayorga han destacado que todos los actos previstos en agenda tras el encuentro permanecen inalterados. Se prevé un sorteo solidario en el que los asistentes podrán ganar diferentes regalos donados por firmas colaboradoras y entre ellos camisetas o equipaciones cedidas por clubes de fútbol como el Real Madrid y el Recreativo de Huelva. Este escenario ya ha albergado encuentros amistosos entre equipos veteranos como por ejemplo el Real Betis, quien también se ha sumado a la iniciativa Benéfica aportando una camiseta firmada por jugadores en activo y ex jugadores. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán un lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.